Hey, que repletes, ¿cómo andan? Los saludo una vez más, su compa, el de autóvosis y algo más. Y el día de hoy, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre una noticia de un suceso, un lamentable suceso que ocurrió el día de hoy, 30, martes 30 de enero del 2024, en la madrugada. Justo nos amanecemos con la noticia de que hubo un accidente en la carretera Mazatlán hacia Culiacán, en el kilómetro 104. Y, bueno, los clips que están viendo a continuación son relativos a la línea que tuvo este accidente, en la línea GTB Norte de Sinaloa. Bueno, Ples, una nota, esto lo estoy grabando después, esto, bueno, no importa, lo estoy grabando después de que grabé las notas de línea directa. Esta vez una nota de El Debate, y fue escrita por Viridiana Díaz, el 30 de enero del 2024, a las 10.40, y esto lee lo siguiente. En un principio se manejó la información que se trataba del transporte de línea Norte de Sinaloa. Sin embargo, más tarde el presidente de autoservicios del Norte de Sinaloa, SADCB, Armando Pineda, mencionó que el camión accidentado en la maxipista Culiacán, Mazatlán-Culiacán, esta madrugada donde varios pasajeros perdieron la vida, no pertenece a los Norte de Sinaloa, sino al grupo de transportes Valdenebro, que es lo que significa GTB. Aunque se hace raro porque en la nota de línea directa ustedes lo manejan como transportes GTB Norte de Sinaloa, que si les soy sincero, yo hasta este momento no tenía idea de qué significaban las siglas GTB, que al parecer significa Grupo de Transportes Valdenebro. Entonces, eso es muy importante para que lo tengan en cuenta. Entonces, sin más por el momento, este es lo del momento, la información más actualizada que tengo, y pues, si sale algo más, lo haré saber por redes sociales. Entonces, pues, dentro con la siguiente información. Otra actualización más. Está saliendo más información. Esto último, bueno, empecemos. El grupo Transportes Valdenebro cerró sus oficinas en Guasave, tras el camionazo de la Cruz de Lota. Y luego actualizan la lista de 21 sobrevivientes en accidentes del autobús de pasajeros en el Lota. Ahora, esto lo estoy grabando. Esto es lo último que he grabado de lo de todo el video. Entonces, pues, ahí perdonen por la inconsistencia. Pero, pues, eso es lo último. Estas imágenes las saqué de la página de Instagram de los noticieristas y actualizaron la lista de sobrevivientes. Entonces, el perfil de Insta con esta publicación y las notas periodísticas las dejaré en la descripción. Bueno, la noticia lee así. Este es el portal de la línea directa. Entonces, dice, cifra oficial, 37 pasajeros iban en el camión accidentado en la Mazatlán, Culiacán. 19 personas perecieron. El director de protección civil en Sinaloa informó que los 18 lesionados han sido trasladados al hospital de Lota y un menor que sufrió quemaduras y fue entubado es trasladado en helicóptero al hospital pediátrico de Sinaloa. Esta nota fue escrita por Sandra Solís el 30 de enero del 2024 a las 9.25 de la mañana. Culiacán, Sinaloa. En el autobús norte de Sinaloa con número económico 502 es el que formó parte del siniestro vial en el Lota. Iban 37 pasajeros, de los cuales 19 se han reportado que perdieron la vida y 18 usuarios sobrevivieron. De estos últimos 10 han solicitado ser trasladados a su lugar de origen y 8 han sido enviados al hospital de Lota. Así lo informó el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Roy Navarrete Cuevas, en entrevista en mesa de análisis de línea directa con el reporte más actualizado del hecho que ocurrió por la madrugada en este martes en la carretera Culiacán hacia Mazatlán. Por instrucciones del gobernador, se han utilizado ambulancias necesarias para brindar atención médica a los usuarios lesionados y el helicóptero está siendo utilizado para el traslado del menor de 14 años que sufrió quemaduras en el rostro y fue intubado. Será trasladado al hospital pediátrico de Sinaloa, lo cual está siendo coordinado por el secretario de salud. Ahí está, de las 10 personas que no requirieron ser enviados a un hospital han solicitado su traslado a su lugar de origen y eso será cargo de la empresa en cuestión, GTB Norte de Sinaloa. Como pueden ver, fue un accidente en la carretera Culiacán hacia Mazatlán en la kilómetro 104. Cabe resaltar que en la mañana se ha estado desviando el tráfico en el kilómetro 90 según autoridades de protección civil hacia la carretera México 15. Pero bueno, a continuación vamos a leer la nota de cuál es el reporte preliminar de cómo sucedió el accidente en esta línea norte de Sinaloa. Este camión pertenece a la empresa GTB Norte de Sinaloa y de acuerdo a que datos que trascienten desde el mes de julio del 2021 comenzó a cubrir la ruta Los Mochis-Guadalajara como una opción de conexión terrestre en el estado. Cabe resaltar que esta nota fue escrita por Jonathan Espinosa el 30 de enero del 2024 a las 7.48 de la mañana. Y como bien decía, el camión 502, que es este que estamos viendo aquí en pantalla, es un Bus Star SD1 doble piso, creo. Y sí, aquí está Bus Star SD1 doble piso de la marca Mercedes-Benz de la flotilla más reciente de la empresa. Desafortunadamente, durante la madrugada de este martes cuando corría la ruta Guadalajara-Los Mochis accidentó en el kilómetro 104 de la autopista culiacana-Mazatlán. Y el informe de las autoridades indica que el camión se impactó por alcance cerca de las 4 de la madrugada con un tráiler accidentado, lo que provocó que este último, que el camión se prendiera en llamas. Los pasajeros quedaron atrapados en las llantas, en las llamas, perdón. Al parecer son los que iban en la parte, de la parte, los que iban en la parte de abajo no alcanzaron a salir porque el camión, el camión, como ven aquí, aquí está. Como se puede ver, el camión quedó recostado sobre una canaleta que hay. Entonces, eso impidió que la puerta donde acceden los pasajeros se pudiera abrir. Y, pues, bueno, la verdad es imposible saber qué es lo que pasó a ciencia cierta ahí adentro. Pero, por lo general, en la parte de abajo también hay martillos de emergencia para poder romper un viro en caso de esto. Lo que la nota dice es que los que iban en la parte de adelante, perdón, en la parte superior, sí lograron salir. Se indicó que la unidad había viajado con al menos 42 personas a bordo y trascendió que tanto el chofer de la unidad y como el del tráiler se escaparon de la zona. Bueno, ahí tienen la nota de línea directa en la descripción de Jare, si me acuerdo, de Jare los links de las noticias donde estoy, donde lo leí, también la lista de los heridos y todos los links que usé para hacer este video. Ahora bien, aquí, bueno, primero que nada, pues, el accidente es una tragedia. La verdad, pues, un accidente en carretera le puede pasar a cualquiera, nadie que transita una línea federal está exento de uno. A lo que se menciona en el... A lo que se menciona en la nota, el accidente fue por alcance. Entonces, el camión, el norte de Sinaloa, chocó por la parte de atrás al tráiler que previamente se había accidentado. Entonces, aquí, ¿qué pudo haber salido mal? Así, desde mi opinión, lo que yo creo es que no hay una señalización previa. Al parecer, el chofer de la unidad, el chofer del tráiler accidentado, bueno, no sabemos su estado después del accidente, pero, por lo general, cuando hay un accidente, se baja el chofer o el ayudante a abanderar. ¿A cómo se dice? A abanderar para que las personas que vienen más atrás le bajen la velocidad. O también, a veces, los mismos automovilistas o choferes que vienen transitando en el sentido contrario, al ver al accidente, avisan a las personas que vienen atrás del accidente como una seña de que más adelante hay un accidente y que le bajen. Entonces, puesto que fue el accidente como eso de las 4 de la madrugada, capaz no había nadie para... No había nadie que avisara ni tampoco elementos de la Guardia Nacional se habían acercado a resguardar el accidente, señalizar y todo ese tipo de cosas. Más que nada, fue un problema de visibilidad, creo yo, de que no alcanzaron a ver el tráiler que iba adelante. Bueno, ahora bien, este... En cuestión de qué hacer para prevenir este tipo de accidentes, la verdad, como usuarios, no tenemos mucho control sobre la situación, puesto que la persona que va manejando es el operador. Entonces, ellos están más que capacitados para manejar los autobuses que traen y pues las recomendaciones son las que de sentido común pues de manejar sobrio, de estar bien descansados, de no estar distraídos cuando manejamos. Entonces, pues es lo básico que todo el mundo que agarra un carro siempre trae puesto. Entonces, ahora bien, la verdad, cada accidente es diferente porque yo he visto notas, bueno, no notas, pero sí he visto algunos videos que dice, la mejor parte para sentarte de un autobús es la parte del medio o en un caso de que de un autobús de dos pisos, es la parte de adelante. No, perdón, la parte de arriba. Bien, cada accidente es diferente. En este caso, como el autobús que hay en una canaleta, las personas que iban en la parte... Bueno, la puerta de donde accedían las personas no se pudo abrir porque estaba tapada por el canal. No, no por el canal, pero por la canaleta. Entonces, las personas que quedaron en la parte de abajo tuvieron la mala suerte de no poder abrir la puerta o no poder romper un vidrio de seguridad para salir por la ventana. En este caso, las personas que iban en la parte de arriba iban más resguardadas. El choque fue por alcance, es lo que significa que fue por la parte que el autobús chocó por atrás al camión. En la foto de la nota, no la voy a poner aquí porque YouTube se espanta y para YouTube no pasa nada mal en el mundo, pero si ustedes checan la nota en la descripción pueden ver que el marco, no el marco, se me va el nombre. La carrocería. La carrocería de metal no se dobla, cumplió su función de absorber el impacto. Entonces, a no ser de que choques contra un trailer que traiga carga y la carga a través del vidrio delantero, yo pienso que no hay mucha diferencia a la hora de agarrar un asiento en la parte de adelante, en la parte de atrás, en la parte de en medio, arriba o abajo. Yo creo que por probabilidad el punto medio es la parte central del autobús. Entonces, pues se podría decir que es el lugar más seguro, pero depende de cada accidente y pues no tenemos una bola mágica para ver qué accidente va a pasar y agarrar como de que el mejor asiento para evitarlo. Entonces, lo que sí podemos hacer como nosotros como usuarios es primero que nada agarrar un asiento. como pueden ver en estos clips de esta experiencia de viaje y que bueno, al final no voy a subir porque no puede grabar mucho. Como se ve en estas imágenes la gente va parada. Entonces, lo primero más importante es agarrar un asiento. Esto ya es consideración de cada quien si viaja parado o si viaja sentado. La línea, pues sube más gente de lo que le cabe el autobús porque, bueno, por las razones que tengan, es más dinero por viaje, es imposible que todos vayan sentados. La verdad, desconozco por qué la línea permite que vayan personas paradas, pero lo más importante es agarrar un asiento. Segunda, si el autobús cuenta con uno, usar el cinturón de seguridad. Eso es como de que lo básico y lo que todo el mundo tendría que hacer cuando subo un carro. Luego, por último, bueno, luego es permanecer sentado lo más que se pueda durante el viaje. Hay gente que se para para el baño. Entonces, no es muy común que la gente vaya parada, pero sí, lo más importante es estar sentado en la mayor parte del viaje y pues también estar conscientes de las salidas de emergencia. Por lo general, en autobuses de un piso hay tres, hay de dos a tres salidas de emergencia. Una en la parte de adelante, una en la parte de atrás y cuando hay tres, pues hay una en el medio. También, como se ven en algunas imágenes, hay esas cosas rojas que son martillos de emergencia y que en caso de una se toma el martillo y se le mete un golpe al cristal para poder abrirlo en caso de que la puerta de embarque esté bloqueada. Entonces, pues más que nada eso es lo que podemos hacer nosotros como usuarios, más que nada cuidarnos a nosotros mismos de agarrar un autobús que vaya sentado. Ah, otra cosa que se me olvidaba, para exponer nuestras pertenencias como mochilas o con cualquier cosa, objeto que vayamos viajando, resguardarlo. O sea, para en caso de un accidente, ese no se convierte en un proyectil y golpea a otra persona, como pueden ser, no sé, el ejemplo más práctico son las mochilas, que las mochilas se tienen que poner o en la parte de abajo del asiento o en los portabultos, o sea, donde en el caso de un accidente no salga volando y se convierte en un proyectil. Entonces, esas son como que las recomendaciones que te hacen cuando viajas en autobús y aplicar con un poquito de las mías. Entonces, pues la verdad, comenten ustedes qué otra cosa podemos hacer para hacer nuestros viajes más seguros y pues nada, este fue el video del día de hoy, espero que les haya gustado y pues nos veremos en la próxima. Muchas gracias por llegar hasta acá.